Periodistas se reúnen en el evento Unidos contra las Muertes de las Libertades Públicas, organizado por la Fundación de Violetas Parrios de Chamorro para abortar la situación actual del periodismo en Nicaragua. Willy Narváez nos informa. Nayira Valenzuela tiene 24 años y es licenciada en Comunicación Social. Funjía como jefa de fotografía en el nuevo diario. El cierre impreso y digital fue una muerte económica para ese medio de comunicación y la dejó sin empleo al igual que más de 100 personas. A pesar de estar desempleados, creo que una de las cosas que más debemos de pensar es cómo volver a informar a la población. Creo que cada uno de mis ex compañeros de trabajo es lo que están haciendo. El gremio de periodistas este 1 de noviembre abordó la muerte de las libertades públicas en Nicaragua. Acoso, desempleo y exilio es la realidad del periodismo nicaragüense. Aquí ha habido sufrimiento, pero también ha habido heroicismo. Y donde hay un pueblo heroico hay esperanza. Hay papel periódico. Eso cuesta mucho más. Hay menos noticias, menos... Lo que estamos haciendo es moviéndonos hacia el internet. Lo cual va caminando, pero poco a poco. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, se refirió al papel de la policía, de que no brinda protección a los periodistas. Y por el contrario, hacen agresiones como ocurrió esta semana con el periodista Armando Amaya. La policía no anda únicamente solo con el garrote, con los bastones e incluso con las acas, sino que prácticamente están usando los celulares que estábamos hablando como parte de su armamento, porque andan tomando fotos y no andan tomando fotos por hobby, sino que andan tomando fotos precisamente para ubicar a sus próximas víctimas. El evento organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, asimismo fue un intercambio de aportes sobre el ejercicio de la profesión. Organismos internacionales demandan al gobierno de Nicaragua la devolución de medios confiscados y el respeto a los profesionales de la comunicación. Willy Narváez, Acción 10.